Hijo mío, hija mía, sé perfectamente que cuando yo muera Un ramo de rosas me regalarás Y llorando me dirás ¿Por qué te fuiste mamá? Mas tus rosas tan hermosas ya no las podré mirar Ni tus palabras podré escuchar Y ese llanto que derramarás ya de nada servirá Y quisiera cambiarte hoy Una rosa de ese ramo Por un te quiero Por un te amo También cambiarte una flor Por una mirada de amor Y así sucesivamente Cambiarte todas las rosas Por cosas tan pequeñitas Que me hicieran sentir dichosa Te invito a mirarme hoy Hoy que aún estoy con vida No te esperes a mañana Cuando esté en una tumba fría Recuerda que algunas madres Se durmieron pensando en un nuevo despertar Pero del sueño partieron Y no despertaron ¡Hamás! 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 ¡Hamás!